Como un estímulo al esfuerzo académico, entrega y dedicación al estudio, se entregaron al municipio de Chinandega un total de 1.352 bonos para bachilleros que culminaron sus estudios de secundaria en este curso lectivo 2013, siendo los estudiantes de la enseñanza pública de los cursos regular, educación a distancia y del programa Sandino II los protagonistas de este importante logro que hoy forma parte de la restitución de derechos a los estudiantes de nuestro país. Mi mamá no tiene, mi papá tampoco, son de escaso de recursos y gracias al Frente Sandinista Daniel Ortega por ayudarme con esta ayuda. Sí, muchas gracias porque es una ayuda, porque se acuerda de nosotros que estamos haciendo un gran esfuerzo estudiando cada día. En total fueron 4.730 bonos para bachilleres, los que se entregaron a lo largo y ancho del departamento de Chinandega, abarcando no solo el sector urbano, sino también hasta las comunidades rurales, donde en este mes de diciembre recibirán igual número de estudiantes su título de bachiller, un logro importante que los ubica de cara a la enseñanza técnica universitaria para este próximo curso lectivo 2014. Ellos son miembros de una misma familia que en los próximos días, gracias al gobierno sandinista, recibirán su título de bachiller, el primero con la enseñanza regular y los tres restantes con el programa Sandino II. Obviamente, frutos maravillosos de su operación personal y académica para aquellos que no habían podido lograrlo por diversos motivos. Damos las gracias primeramente a Dios, ¿verdad?, por haber recibido este bono del gobierno, ¿verdad?, que nos ha apoyado, ¿verdad?, con esta lucha, porque esta es una lucha que nosotros estamos avanzando, ¿verdad?, para un futuro mejor. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.